pinté la tapa de una caja de helados con pintura acrílica blanca y le dejé los bordes negros pinté la caja con pintura acrílica negra y le hice unas figuritas de porcelana fría con moldes los dejé secar muy bien y luego las pinté de color negro las pinté luego con pintura acrílica color bronce pero con la brocha seca en la tapa pegué con cola una servilleta que le hacía juego al color bronce y le puse más cola encima para que quedara bien pegada y bien lisa luego pinté la caja también con color bronce con la técnica de la brocha seca o sea con la brocha que no está muy cargada de color bronce luego le pegué las figuritas a la caja le dejé un hoyito porque va a servir para pañuelos así como ven y así quedó que les parece espero que les guste